La Raya La inventivo en el aplauso Vaya postores de fiesta Vaya Siga que pronto se está Siga Corra que esto ci debemos Corra Antes que no fue este el caso Vamos Vaya Vaya Siga Siga Corra, corra Vamos Vamos Vaya 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 Pastores Pastores Vaya 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 Compagni, a tanto giubilo, noi qui staremo ettoniti, orsi a voler divino, divino, l'opera dunque del cielo da Messia. A tanto da l'abesso e il mio serpente, orché da solo l'uniglio nocente, la tua forza te vanderà. Viva, viva l'eternità! 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 Viva l'eternità! Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva!